Yo no pido mucho en las navidades, solo algo voy a pedir No me importan los regalos, underneath the Christmas tree I don't need to hang my stocking, they're upon my fireplace No me importa lo que digan, Santa Claus la va a traer Yo te quiero para mí, por favor dime que sí Make my wish come true, all I want for Christmas is you Yo no pido mucho en las navidades, I won't even wish for snow Lo único que espero es besarte, underneath the mistletoe I won't make a list and send it, to the North Pole for St. Nick I won't even stay away to, hit those magic raindins, please Yo te quiero para mí, por favor dime que sí Make my wish come true, all I want for Christmas is you No sé si esta Navidad la pasa en Puerto Rico A mi abuela le digo el zancorio está bien rico Y que me cuele, paro, paro, un poquito es coquito Y de lunes a domingo, de paranda yo te invito Nada me para si estoy contigo Because all I want for Christmas is you Sí, sí, que me adhiere Panky Santana, gracias Uh, even better DC, ha, bless your nose Eat your ass Only one, only one For Christmases, ooh Yeah, yeah Una vaciata para el Merry Cream